Hola, hola, ¿qué tal? Estoy haciendo una campaña y te quiero compartir cómo la hago. No es nada complicado, es algo bastante sencillo, entonces quizás te sirva. Lo que quiero hacer es promover un video, que es este, el de Play Ads. Y sobre todo quiero promover mi link de afiliado. Este es un muy buen producto. Yo uso Play en mi agencia para correr ads con inteligencia artificial. Es algo que beneficia mucho a mis afiliados que lo están usando. Y por lo mismo, soy un afiliado y lo promuevo activamente porque me encanta el producto. Entonces, quiero notificarle a toda mi base de datos, por acá en Namosystem, de que está esta herramienta, que es Play Ads, para que utilicen esta herramienta. Entonces, aquí tengo mi plantilla para mensaje. Siempre agrego emojis para que llame más la atención. Y también tengo mi plantilla para correo electrónico, que simplemente me metí aquí a plantillas. Ya tenía una medio predeterminada y medio diseñada, pero bueno, tú puedes diseñarlas de cero. No es tan difícil. De hecho, agarras alguna. Yo agarré esta que ya estaba y nada más le cambié texto, elementos, etc. Y también te quiero enseñar mi automatización, que de hecho la quiero mejorar ahorita para que veas. No puse un trigger porque yo los voy a agregar en mi lista de contactos a los que tengan el curso o los que hayan comprado mi curso, agregarlos a esta lista. Entonces, el trigger no existe porque yo los voy a agregar manualmente. Agregué un drip mode y es que se va a mandar a 100 personas cada minuto. El siguiente email, que de hecho el email es el template de YouTube Play Ads, que es este. Lo que quiero hacer es un if. If else, si se activa el workflow trigger, es, pues ¿qué va a pasar? Tengo que hacer ese workflow trigger. Entonces me voy para acá. Le voy a picar a marketing, trigger links. Voy a hacer un link. El número va a ser YouTube Play Ads. Va a ser, creo que ya lo tenía. Este es el video del Play. Vamos a ver. Es correcto. Este es el video. Y lo que me interesa es que las personas le den clic a mi link de afiliado, que es este, para que a mí me llegue una comisión cada vez que alguien se inscriba bajo mi link. Entonces, este link también lo quiero y es el que voy a mandar en un WhatsApp. Cada vez que alguien le pigue este trigger link que los mantiene al video, los manda al video, pasan cinco minutos y llega a mi WhatsApp. Oye, sé que estás viendo el video de YouTube de Play Ads. Aquí te va mi link de afiliado para que te inscribas a la plataforma. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, aquí los manda al link de YouTube. Lo que tengo que hacer es que en mi plantilla de correo electrónico que voy a mandar, YouTube Play Ads, vamos a cambiar el link que tengo aquí normal de YouTube por un trigger link. Entonces, trigger links, YouTube Play Ads. ¿Ok? Ver el video, vamos a cambiarlo por un trigger link. YouTube Play Ads, guardar plantilla. Ok, entonces ya existe aquí dos trigger links. Si le pican aquí o si le pican aquí, yo ya voy a saber. Para eso sirven los trigger links. Entonces, voy a regresar. Me voy a mi automatización. Le voy a dar actualizar porque, pues, lo acabo de hacer el trigger link. No va a aparecer si no actualizo. Ok, entonces voy a hacer otra vez el if. If else. Trigger link. Va a hacer... Dio click al link. De hecho es en events. Trigger link clicked, pero dice, agrega un wait arriba del trigger link clicked. Para después pasar a esta opción. Entonces, vamos a hacer eso. Agregamos un wait. De cinco minutos. Esperar a trigger link clicked. Mejor en inglés porque se ve más bonito. No todo mezclado en Spanglish. Wait for trigger link clicked. Save action. Ahora sí. If. Vamos a ver. Please add wait for trigger link. Ah, ok. Ya sé que hice mal. Qué bueno que le me equivoco para que vean en lo que me equivoco. Y a ustedes no les pasa. Wait for trigger link clicked. Esperar a que se dé click al link. Entonces, guardar acción. Ups. ¿Qué me faltó? Ah. ¿Cuál es el trigger link? YouTube Play Ads. Ok. Ahora sí ya lo tenemos bien. Vamos a ver si ahora sí. If else. Events. Trigger link clicked. Is. YouTube Play Ads. Ok. Sí le... Sí le dio click. Trigger link. Play Ads. Ok. Entonces, trigger link Play Ads. Sí le dio click. ¿Qué va a pasar? Le voy a mandar un mensajito. No tengo template para eso. Sí. Hola. No ve el contacto. Veo que sí me interesó la herramienta de Play Ads. De Play. Te paso mi link para que puedas acceder a la plataforma. Ahí está. O sea, este link me estás ayudando a recibir una comisión por referirte. Te lo agradecería enormemente. Me ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido. Sí, para que sepan que yo no promuevo cosas porque quiero dinero. Lo promuevo porque me gustan. Y obviamente el recibir comisiones es de mis mayores ingresos y me ayuda a seguir produciendo y seguir creciendo. Entonces, me ayudan muchísimo. No saben cuánto cuando usan mis links de afiliado. Vamos a ponerle un emoji. La mayoría son vatos los que me siguen. Pero vamos a ponerles un corazón. No se asusten. No sean homofóbicos. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Y qué más. Ya. Pues así. Como ven. Save action. Entonces. Save. Y de hecho ya debió de haber empezado mi flujo porque lo definí para las 4.25. Ah, caray. Aquí hice algo mal. Porque entraron un chorro de golpe. Pero, según yo, están en el drip mode. Sí, justamente. Aquí en este drip mode están todos ahí esperando a que vayan saliendo. Y luego van al email. Y luego a todo lo demás. Entonces, a ver si les llega este correo. Si es que ya descargaste mi curso. Adiós.